bienvenidos a barman in red vuestro canal de cócteles y bebidas nos vamos a hacer el cóctel pícaro venga que ya veréis es muy facilito con ingredientes muy sencillos y vamos a por él os parece venga a ver libros de coctelería manual barman in red cócteles express y bebidas con sabor latino volumen uno las mejores la mejor colección de coctelería vale pues ya está dicho a por ello que echamos en el vaso de la coctelera nos vamos a echar unos hielitos hoy estoy muy tranquilo muy tranquilito vale así que es tranquilidad que nos lleva un jugo de piña o zumo de piña una onza que son 30 mililitros de acuerdo tenga 30 mililitros de juguito de piña por ahí muchas veces me preguntáis si son del supermercado los jugos o los hago naturales estos por ejemplo son de supermercado he comprados hay jugos muy buenos ahora a veces los hago naturales sobre todo el de naranja el de limón siempre o el de lima sabéis pero vamos que podéis usar los que vosotros queráis jugo de pera jugo de pera nos lleva una onzita un juguito de pera aquí también pues este igual vale vosotros usar lo que lo que tengáis más a mano lo que sea más fácil no os comáis mucho el tarro que tampoco hace falta joder que esto lo puede hacer cualquiera un licor de almendras mirar un licor de almendras se le es muy rico una onza este hay que usarlo bien no os paséis tampoco porque si no siempre predomina vale que va muy bien con el ron dorado aquí un roncito dorado que nos lleva una onza y media así le damos más fuerza ron y que no lo tape el licor de almendras venga una once y media que son 45 mililitros hay 45 mililitros veis que ingredientes más sencillos yo siempre intento buscar ingredientes sencillos y si no pues bueno cómo hacerlos nosotros casero porque a veces es muy difícil encontrarlos venga que vamos a hacer limpiar don barman don red don limpio ues tanto hasta tranquilo venga vamos a agitar la cortelera la sacamos a bailar cerráis pasen no tenemos prisa no digo yo venga agitamos si tuviésemos gente esperando a que les sirviésemos el corte pues hay que correr un poquito más que fría se ha puesto mirar me gusta el frío luego se estropea mucho las manos con el hielo se estropea mucho pero bueno sino que se lo digan a los pescaderos ya veréis como lo dicen joder venga eso a lavar vamos a limpiar siempre donde trabaje es todo muy limpio que no cuesta ningún trabajo un vaso un vaso mediano más o menos ya calculáis aquí un vasito este mediano que le vamos a echar le vamos a echar hielo picado si no tenéis hielo picado rompéis hielo en un trapo lo metéis coge hielo normal y lo picáis hielo roto vale que también funciona muy bien bueno ya sabéis que el hielo y yo nos llevamos muy bien no sé por qué no sé por qué tenemos un ahí tenemos buena relación en el hielo y yo pues bueno es lo que hay venga echamos la mezcla por ahí mirad ahí hasta ahí voy a echar un pelín más un pelín más un pelín más un pelín más la espumita venga voy a quitar cogeis un vino este es un vino de oporto portugués vale que tiene un toquecito dulce cogeis una cucharita cualquier cuchara que tengáis vale y bueno le echamos le vamos a hacer una capita con vino de oporto vale este es ahí un poquito de vino de oporto lo vais echando por encima cuánto más o menos pues más o menos lleva una oncita una oncita de oporto vale echarlo con cucharita para no dejarlo caer vale se va a ir al fondo porque pesa más pero bueno vosotros lo echáis con una con una cucharita de acuerdo que siempre queda más estético vale nos va a entrar el sabor desde arriba y ya mirad ahí queda precioso mirad voy a coger una piñita de esta deshidratada vale y la ponéis ahí que esto se puede comer está muy rico piña deshidratada mirad que cóctelito se congela en mirar cómo se desenfriada que con todo el más sencillo de hacer lo puede hacer cualquiera no tiene ningún secreto espero que os haya gustado el cóctel pícaro que lo hagáis que me comentéis si os ha gustado bueno aunque entréis muchos y me decís que que hacéis poco o no hacéis los cócteles joder que entréis a hacer los vídeos pero bueno para eso estamos ya y lo que tengo que decir lo de si os ha gustado este canal suscribiros no es hay que decirlo venga pues ya lo voy diciendo también joder y ya está lo más importante ya sabéis ser felices estar enamorados si podéis yo que sé ser buenos ser malos ser lo que os dé la gana que es lo importante